Hola y bienvenidos a todos al canal llena tus bolsillos y en esta ocasión volvemos a Spark5 para anunciaros que los que no sepáis tenemos tareas nuevas ha llegado una nueva oleada de tareas disponibles para completar y para ganar dinero a través de Spark5 es una página, como os he dicho, para completar tareas, hacer cosas sencillas que nos van a reportar bastantes ganancias y que es una página que es bastante interesante. La plataforma también, este vídeo, aparte de anunciaros eso, es para enseñaros el pago que he recibido lo importante que es tener referidos para recibir comisiones y también muy importante explicaros como hacer las tareas de calificación como ir subiendo los puntos de experiencia y lo importante que es tener una experiencia bastante grande para ser, digamos, tutor y recibir tareas en las cuales nosotros vamos a corregir a otros usuarios y nos va a reportar beneficios vamos con lo primero que es el pago que he recibido aquí tenemos, Spark5 le ha enviado 4,50 euros de esos 4,50 euros, 4 dólares han sido por comisiones de referidos y 50 céntimos de trabajo en tareas en la plataforma de Spark5 como veis, una página que paga a través de Paypal, el mínimo es de un dólar, cuando llegamos a un dólar, creo que son los miércoles nos pagan el viernes automáticamente y podemos configurar el mínimo desde 1 hacia adelante y tenemos aquí Spark5, para quien no conozca o quien quiera reciclarse un poco de cómo funciona tenemos tareas pagadas, tenemos tareas que nos dan experiencia, tenemos tareas de calificación y tenemos tareas de entrenamiento aquí como veis hay algunas tareas de entrenamiento que nos dan simplemente experiencia hay otras de calificación que también nos dan experiencia pero nos desbloquean acceso a las tareas de pago y las tareas pagadas son tareas que nos dan experiencia y nos dan dinero y como podéis ver aquí, nos van a pagar por hacer una tarea de estos 3 céntimos un céntimo, un céntimo, un céntimo las que veis aquí que pone Master Tax son tareas de corrección son tareas en las que nosotros vamos a ver cómo lo han hecho otros usuarios y si no tenemos que corregir nada, que está todo bien creo que nos pagan 1 o 2 céntimos y si tenemos que corregir nos pagan lo que nos dice aquí que son 6 céntimos, 6 céntimos aquí también 6 céntimos y como he dicho, en un ratito podemos llegar al mínimo de un dólar en la plataforma deciros, otra cosa importante que vienen en oleadas, puede pasar un tiempo que sin recibir tareas pero lo importante es tener activado la notificación por email en la cual no tenemos que entrar a la página nos llega un correo, nos dicen tienes tareas disponibles nos pone el nombre de la tarea y ya directamente accedemos a la página y la completamos nos tendríamos que ir aquí a la sección de nuestro perfil configuración de cuenta aquí abajo donde pone envíeme correos electrónicos con notificaciones sobre nuevas tareas y mi desempeño actualizar añadimos aquí bueno, aquí correo electrónico aquí ponemos el correo electrónico en este apartado de aquí activamos este check le damos a actualizar y cuando haya correos perdón, cuando haya tareas disponibles nos van a enviar un correo y es una forma muy cómoda y muy sencilla de estar informados en el momento en el que se actualiza la página y tiene tareas disponibles porque hay mucha gente las tareas pueden gastarse rápido pueden acabarse rápido y lo importante es estar atento a ese correo y a esa notificación y tenerlo activado bueno, las tareas vamos a pasar primero a aplicar funcionamiento tenemos experiencia y tenemos dinero la experiencia hay diferentes tipos de tareas de diferentes categorías si me voy aquí a mi perfil creo que es aquí a mi perfil como veis en mi perfil tenemos tareas de anotación categorización de teléfono bueno, tenemos aquí normalmente nos vamos a ir especificando en una yo por ejemplo en anotación si tenéis un inglés alto medio alto o alto pues por ejemplo las de de escritura por ejemplo pues podéis subir por aquí esto cuando ya tenemos un cierto nivel no sé exactamente qué nivel es nos van a dar el rango de maestro o rango de no sé si se llama maestro o tutor y vamos a recibir tareas pagadas de corrección de otros usuarios así que bueno esto es funcionamiento del XP es muy importante que las tareas aunque no sean pagadas hacerlas es decir que no sean experiencia y es importante pues ir generando también referidos que nos dan a dar comisiones porque a cada 10 dólares que gane un referido nosotros recibimos dos y él recibe otros dos vamos a pasar a lo importante que es como hacer las tareas las de calificación simplemente pues entramos deciros que podemos fallarlas o sea tenemos que hacerlas bien todas las preguntas que nos van a hacer esta es como dibujar un cuadro de un vehículo y si fallamos nos van a dar la opción inmediatamente hasta que la completamos correctamente las instrucciones vienen en español aquí como veis tenemos la opción de leerlas lo que os recomiendo siempre es leer bien como funciona aquí tenemos una lista de objetos y una lista de etiquetas y lo que tenemos que hacer es bueno seleccionar el objeto y decir que tipo de objeto si es un vehículo si es una furgoneta etc tenemos que dibujar un cuadro y una línea central ajustada al vehículo que me indica la imagen aquí nos ponen ejemplos aquí tenemos que hacer el cuadro y una línea en medio vehículos elegibles nos dicen que tipo de vehículos son los correctos aquí de frente de lado de espaldas así de costado cualquier objeto que esté entrecortado no nos valdría esto lo leo para que veáis que es importante saber como funcionan las tareas para que luego no nos las echen para atrás porque si las hacemos mal y hacemos muchas tareas mal seguidas nos van a nos pueden nos pueden no sé si decir banear pero si nos pueden dejar de enviar este tipo de tareas esto es otro tipo de es otro tipo de parte de tarea que nos dice en qué posición se encuentra el objeto de la imagen hacia qué lado está mirando el cuadro tenemos que enmarcar toda la parte que vemos como vemos en el ejemplo y como veis nos explica un poco la tarea ya tenemos aquí la tarea y nos dice bueno tenemos aquí donde se debería dibujar esta línea céntrica nos dice por el medio del parachoque o por el medio del emblema del fabricante le damos aquí por el medio del emblema del fabricante y nos dice qué buen trabajo aquí nos dice pues eso que la línea céntrica del vehículo es esa seguimos haciendo nos dice esta línea esta línea céntrica colocada de manera correcta yo diría que sí porque está entre las dos puertas no pues mira como hemos fallado vamos a a seguir haciéndola vamos a seguir haciéndola y cuando lo terminemos va a decir que ha fallado pero inmediatamente vamos a tener acceso a ella dice ¿esta línea céntrica colocada de manera correcta? sí antes lo hemos visto que estaba bien voy a dar ejemplo ¿esta línea céntrica está colocada de manera correcta? sí vamos a darle aquí y hemos hecho el 75% 3 de 4 aquí nos da la experiencia podemos calificar la tarea y como veis nos aparece aquí pero pone que no nos da experiencia pero podemos volver a hacerla para desbloquearla nos vamos aquí y nos va a aparecer lo mismo es lo mismo las mismas cosas que nos han hecho nos van a volver a aparecer igual por el medio del emblema ejemplo esta está mal ok esta es el ejemplo esta está bien le damos aquí sí esta de aquí está bien esta ya hemos hecho completamente 100% le damos justo a la tarea y ya la tenemos desbloqueada a partir de este momento podemos recibir tareas pagadas de ese tipo así es como funcionan las tareas de calificación las tareas pagadas como tenemos aquí tenemos bastantes vamos a coger una de estas de tareas de maestro para el coro bueno mejor no remolques y vehículos de distancia de revisión por ejemplo 27 puntos de experiencia y un centime por cada tarea completada y por lo que veo es seleccionar el vehículo y decir qué tipo es tenemos ambulancia bicicletas carros bueno tenemos un montón de tipos de vehículos como veis es importante leerse las tareas para entender un poco lo que tenemos que hacer vehículos comerciantes con remolques aquí nos da un ejemplo dicen que esto es el camión y esto es la parte trasera del camión vamos a dar para adelante agarreras en medio de los vehículos como se verían las cajas terminadas pues eso pues seleccionando los bordes de cada vehículo es decir seleccionando de borde a borde a borde y a borde de todo lo que se ve del vehículo bueno por ejemplo tenemos aquí esta parte y como veis tenemos aquí un menú aquí que podemos acercar a la imagen si no la tenemos la tenemos lejos si no vamos a alejar un poco ahora mismo que se ve así pixelada lo que hago es seleccionar el cuadro yo lo que veo es la parte delantera y es de borde este borde con este borde podemos subir un poquito para no no me deja ahora sí seleccionar podemos seleccionar y no me deja por lo que veo a ver damos a por las esquinas ah ese es por las esquinas podemos mover aquí ajustar un poco y aquí a la derecha tenemos que buscar si es camioneta remolque autobús camioneta bicicleta motocicleta tren ambulancia camioneta de bomberos como veis yo he seleccionado aquí camioneta y aquí en el botón de interrogación e información tenemos una imagen que nos dice pues el el vehículo pon una imagen para si no sabemos qué tipo de vehículo es le damos a seleccionamos el recuadro le damos aquí este botón y ya directamente le podríamos a enviar veis que automáticamente se nos ha acreditado saldo la experiencia y podemos calificar a veces que nos dan una tarea 2, 3, 5, 10 y simplemente pues eso vamos a ir haciéndolas vamos a ver una tarea de calificación así como somos tutores tenemos tareas con ejemplo 54 puntos de experiencia y una en céntimo esta tarea consiste en revisar que cada persona tiene todos los puntos que aparecen aquí como es la cabeza el cuello las brazos los tobillos las piernas las rodillas y todas las articulaciones por lo que estoy viendo la cabeza es poner un punto y decir qué punto es como veis todas las partes la nariz los ojos los pies aquí nos dicen pues eso cómo se hace la tarea y nosotros lo que tenemos que hacer es revisar que estén todos los puntos como veis esto va por grupos este grupo tiene todos estos puntos la cabeza los ojos como veis tiene todos los puntos igual que este de aquí dependiendo pues en la parte que se vea de la persona pues puntos de la espalda o puntos de frente como la cara y como vemos hay bastantes personas tendríamos que revisar pues cada una de ellas por lo que veo bueno tenemos la opción de ver la original este botón de original para ver la imagen sí los puntos y como vemos pues prácticamente todas las personas que aparecen aquí tienen tienen los puntos con lo cual tenemos la opción de incorrecto que necesita añadir puntos por lo que veo o que los puntos están en un grupo equivocado y bueno que esto está correctamente le damos aquí a siguiente y ya pasaríamos a la siguiente imagen ya nos ha acreditado el dinero nos ha acreditado la experiencia y serían tareas en las cuales por el momento ya que entiendes muy bien como funciona se van haciendo bastante rápido como veis aquí aparecen una, dos, tres, cuatro personas vemos que el grupo está bien este grupo está bien este está bien este está bien y por lo que veo pues no le faltan puntos lo cual le damos otra vez aquí a well done y volvemos a sumar y tenemos otra imagen y así y así y así como veis en un ratito podemos hacer el mínimo que es un dólar en este caso tenemos bastantes tareas disponibles y tenemos la opción de buscar equipo de buscar referidos de explicarles todo esto como os estoy explicando yo ahora mismo ya directamente ya puedo salir salir de la tarea perfecto entendido y es importante también saber que para poder hacer referidos tenemos que tener una cierta experiencia y al principio a lo mejor no nos dan el link referido pero al momento que nos lo den en la rosquilla esta de aquí nos aparecería este este icono y esta este link referido que nos dice por cada 10 dólares que tu amigo gane usando Spotify tú ganas 2 y tu amigo también gana 1 o sea tú ganas 2 y el referido o sea tu referido que consigues esos 100 dólares gana 1 extra tiene un límite de los 180 primeros 180 días desde el registro de tu amigo o los primeros 100 dólares en ganancias y como vemos podemos copiar al link de referencia podemos promocionarlo a través de las redes sociales como os digo es una página muy muy interesante hace al principio de comenzar con los negocios online esta era una de las mis páginas favoritas sigue siendo pero el problema es que todas estas tareas tienen oleadas y a ver hay a veces que no tenemos tareas disponibles nos pasamos bastantes días o semanas sin tareas pero cuando aparecen hay que aprovecharlo bastante bien porque como estáis viendo tareas de 3 céntimos de 1 de 1 de 1 de 6 de 6 de 6 en un ratito tenemos el mínimo de cobro y paga por paypal y paga en forma automática cuando un miércoles ya hemos alcanzado el dólar podemos automáticamente la cantidad que hayamos ganado nos la pasan a nuestro paypal los viernes de forma automática como veis es una plataforma que yo recomiendo si queréis ver un poco más en profundidad par 5 aquí en mi blog en llenatusbolsillos.com podéis acceder tenemos aquí el post explicativo que se encuentra en la sección de otros tareas par 5 y aquí tenéis un post o un artículo explicando como funciona la plataforma como hacer las tareas lo mismo que os he explicado aquí pero bueno con un poco más de contenido y como veis pues digo todo tipo de tareas que pueden aparecernos como hacerlas los niveles de experiencia etc así que bueno os recomiendo que paséis por aquí echéis un vistazo que probáis la página que cualquier duda consulta abajo en la caja de comentarios me lo dejéis y yo os ayudaré en todo lo que necesitéis y nos vamos viendo aquí en el canal en llena tus bolsillos en siguientes vídeos a seguir ganando dinero y nos vamos viendo en siguientes vídeos adiós adiós